Gracias, señor Presidente. Venimos a tratar el presupuesto venido en revisión de la Cámara de Diputados. Pero primero quiero hacer algunas reflexiones con respecto del tratamiento del presupuesto y también en las situaciones actuales en las cuales nos encontramos. Cuando accede al gobierno el presidente Mauricio Macri, se accede porque se asume un compromiso, hay un plan de gobierno, se accede porque hay un compromiso, porque hay una promesa electoral y el pueblo lo vota y accede al gobierno con el voto popular inapelable de la ciudadanía argentina en este caso. Yo recuerdo algunas cosas que nos dijeron y es bueno recordar. Bueno, nos prometieron pobreza cero y resulta que han pasado tres años y falta mucho todavía para llegar a la pobreza cera. Todos vamos en sentido contrario porque según un informe reciente del barómetro de la deuda social de la Universidad Católica Argentina, la UCA, donde dice que en la Argentina en los últimos meses se han sumado 1.400.000 pobres más que están bajo la línea de pobreza. También en el mismo lapso se sumaron 400.000 indigentes que llegaremos a fin de año con un 30% más de pobreza, o digamos un 30% de pobreza. Por eso la UCA pidió la distribución socialmente más equitativa de los costos de ajustes, de los recursos disponibles. También nos prometieron pobreza cero, perdón, inflación de un dígito. Se nos prometió este tipo de crecimiento inflacionario de un dígito. Y este año, solamente este año, vamos a llegar al 48, 49% de inflación. Es la inflación más alta en los últimos 27 años, desde el año 1991. Hace 27 años. Realmente esto causa estrago en los ingresos, principalmente de ingresos de los trabajadores, de los que menos tienen. A los trabajadores se nos impusieron techo en la discusión de paritarias, porque se dijo de que el crecimiento de los salarios empujaba la inflación, es por eso que nos pusieron techo en este año, precisamente un 15%. Y el mismo gobierno reconoció que había que dar algo más. Y en el mes de junio, por un decreto, un 5% más, que llegaría al 20%. Realmente, esto es lo malo que tenía que dar aumento por decreto, cuando están en pleno funcionamiento las paritarias, donde los empleadores, los trabajadores se pueden sentar y discutir. Dar aumento por decreto significa ir en contra de lo que es el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Y ahora, otro decreto, el 1043, donde se le da una suma fija no remunerativa de 5.000 pesos, es discriminatorio, porque en ese acuerdo, en ese decreto, se excluye a los empleados de casas particulares, trabajo agrario, y se excluyen a los jubilados, que han sido los más castigados de estos últimos tiempos, con la reforma previsional, donde ha reducido el ingreso a los jubilados en un 18-19% desde esa misma reforma previsional, donde se le decía que es la única forma con este mecanismo de actualización, donde podrían mantener actualizados sus ingresos, y todo fue contrario a todo eso. Luchaba con mucha atención al miembro informante, el senador Bullrich, en el cual tengo un profundo respeto por su capacidad, que lo ha demostrado en los distintos cargos que ha ocupado. Cuando hablaba de las obras públicas, de las rutas, le dije, ¿serán en la República Argentina? ¿O será únicamente la obra pública del conurbano bonaerense, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde está concentrado la mayor cantidad de votantes? Porque recorriendo la Argentina, presidente, principalmente en mi provincia, en las provincias vecinas, donde se comenzaron las obras en el año 2015, obras de infraestructura, rutas, comenzaron, se hizo un anuncio de casi 3.000 jardines de infantes, y esos jardines de infantes quedaron a la mitad de camino, algunos sin construirse y otros a mediados de construir, y no se han podido inaugurar ninguno porque están abandonados, están saqueados por manos anónimas. Pude ver recorriendo San Martín, Junín de los Santos y otros lugares, pude ver al Estado que se encuentra en estos jardines de infantes. Se paralizó después de las elecciones legislativas. La obra de la Ruta 22, Chichinale-Chipoletti, en la provincia de Río Negro, desastre, accidentes. La Ruta Alternativa, que es una ruta provincial, ya no se puede transitar tampoco, quedó a mitad de camino después de las elecciones legislativas. Se paralizaron las obras. Un puente, la Ruta, mejor dicho, la Ruta 22, en el nuevo trazado, que cruza por el denominado Tercer Puente del río Neuquén, una semana antes de las elecciones, concurrió el señor presidente a inaugurar esta ruta, y no se terminó, y aún todavía no se ha terminado, no ha finalizado. Es una ruta ya inaugurada. Han ocurrido varios accidentes. En el trazado Plotier, Arroyito, la autovía también, que se comenzó a construir en aquella época y se paralizó después de las elecciones, por falta de pago de los certificados de los avances de obra. La Ruta 40, columna vertebral en la República Argentina en materia de ruta vial. Y desde el trazado de Zapala a la rinconada en la provincia del Neuquén, ya está intransitable, intransitable. Es donde pasan todos los turistas que se conectan con San Martín, Junín, Bariloche. Por eso no entiendo esto de obras electorales. Yo espero que este próximo año, y ya muy pronto, se comiencen a concluir estas rutas, porque nos prometieron también obra que se comienza, obra que se termina. Y no se ha terminado las obras. Puente La Rinconada, un puente viejo, de única mano, donde la obra está paralizada también en cualquier momento, se derrumba, tiene serios deterioros. Este viejo puente de una sola mano, y puede ocurrir cualquier tipo de accidente de gravedad. Por eso digo, quizás el señor senador, miembro informante, haya recorrido únicamente el conurbano a la provincia de Buenos Aires. Pero el interior también existe, tiene que haber un proyecto federal. Hay que tener una mirada hacia afuera, una mirada que pueda terminar con todo este tipo de cosas que únicamente hacemos obra cuando se nos acercan las elecciones. Ya hablé de los jardines maternales, los jardines infantiles. Por eso digo, cuando se habla de decir la verdad, también no solamente hay que decir la verdad, hay que hacer, comprometer y realizar las obras que se están prometiendo. Y entrando en el presupuesto que en el cual estamos tratando, sé que ha habido negociaciones en la Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados, en el cual particularmente he asistido a algún tipo de negociaciones relacionadas con la terminación o la finalización de las exenciones impositivas a los trabajadores y en el cual hemos logrado en reuniones mantenidas con el señor Presidente de la Cámara de Diputados de dejar sin efecto el artículo 86 que terminaba con todas las exenciones impositivas, el caso de camioneros, el caso de lo que es el viático, el caso de otros convenios, horas de traslado, viandas. Todo esto que por ley, por una ley específica, teníamos teniendo los trabajadores patagónicos, el 40% de personas de los jubilados. Y fuimos atendidos y fue resuelto el problema porque fue eliminado este artículo 86. Y así hubo acuerdo con los señores gobernadores, también, y en el cual, por supuesto, que tenemos que respetar estos acuerdos y que por ese motivo yo en general voy a votar a favor del proyecto del presupuesto. Pero en particular voy a votar en contra el artículo 126, el artículo 126, que crea un nuevo impuesto, la creación de un nuevo impuesto, que propone crear la contribución especial sobre capital de las cooperativas y mutuales que desarrollan actividades financieras y de seguro con aplicación temporal sobre los cuatro periodos fiscales del ejercicio que se inicia el primero de enero del 2019. La tasa del proyecto inicial se fijó en un 4%, elevándose al 6% cuando el capital supera los 100 millones de pesos. Actualmente, en virtud de las negociaciones que se han llevado a cabo, que se va a corregir por una ley posterior, que es la ley en la cual está en el orden del día para tratar, orden del día 957, que también voy a votar en contra porque sigue el mismo espíritu, no cambia el espíritu del artículo 126, es de grabar a las mutuales y a las cooperativas. Analizando su contenido, primeramente se advierte el grave problema entre el artículo primero y el segundo del texto de creación de contribución en cuanto al sujeto grabado, ya que mientras en el artículo primero alude a la creación de la contribución especial por cuatro años, a partir del ejercicio de 2019, que recaerá sobre capital de cooperativas y mutuales que tengan como objeto principal las actividades de ahorro, crédito y financiera de seguro o de reseguro. El resto del articulado no prevé ni dice cómo considerar y o definir el concepto de actividad principal. Por lo cual, la ley deberá contemplar la fijación de ese parámetro, ya que una delegación tácita del Poder Ejecutivo al Poder Ejecutivo de una facultad legislativa le estaría otorgando facultades legislativas propias de nuestro cuerpo. A tales fines, señor Presidente, el concepto de actividad principal mínimamente debe alcanzar la contribución a crearse aquellas entidades mutuales y cooperativas en las que más de un 75% de su ingreso total haya sido generado por la actividad financiera y o de seguro. No hacer esto colocaría miles de entidades agropecuarias, de asistencia social, médica, ayuda social y otras tantas actividades mutuales y cooperativas con actividades no principales y extraordinarias de carácter financiero dentro del ámbito de un gravamen. Por ello, se insiste, se debe fijar en la ley este criterio. De más está decir que, tal como ocurrió en el proyecto original, también debería excluirse expresamente de esta nueva contribución a las mutuales ART y mutuales que actúan como caja de previsión social para sus asociados de esta contribución especial. Esta suma de dinero que surge de aplicar un gravamen sobre el patrimonio de las mutuales y la cooperativa y no sobre el ingreso financiero. Yo aseguro, lógicamente, siempre que ellas sean actividades principales cuyo cuantum debe ser legalmente definido, representa una confiscación. Entiéndase bien. Representan a confiscación para este tipo de entidades. Por lo cual, si no se revierte esto en su tratamiento particular, estas, lógicamente, estarían obligadas a recurrir a la justicia planteando la inconstitucionalidad de la norma a los fines de defender los legítimos derechos amparados por la ley 2321 para las entidades mutuales como asimimos las constitucionales. En cuanto a la evidente confiscatoriedad y irracionalidad y razonabilidad del gravamen al vulnerarse el principio de capacidad contributiva. Ese nuevo marco, la jurisprudencia, una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en abril del 2015 en la causa Sancor, cooperativa de seguro contra la FIP y la DGI, en una acción meramente declarativa de derecho en el sentido de que la ley 25520 dispuso la aplicabilidad de las exenciones establecidas en la ley vigente como lo es la prevista en el artículo 29 de la ley 2321, sin efectuar distinguos en razón de la actividad de encontrarse la asociación mutual debidamente constituida, aprobada por el Instituto Nacional de Societivismo y Economía Social, el INAES, organismo que ejerce la función del Estado y competa al Estado en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual, las mismas se hallaran exentas de tributar el gravado en caso IVA sobre prestaciones médicas. Esta jurisprudencia será mayoritariamente aplicada por las entidades que se vean castigadas por esta contribución. El uso de la mala práxis legislativa produce efectos nocivos sobre la estructura impositiva. Tal es el ejemplo de la denominada ley Cavallo que pretendió limitar las exenciones del artículo 20 de la ley de impuestos a las ganancias y que organizaciones sindicales mutualistas iniciaron acción judicial y después de muchos años de litigio la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a estas entidades y como la AFIP había embargado sus cuentas bancarias y éstas ofrecieron garantía de sus bienes condena a la AFIP a devolver el dinero a estas entidades. Son antecedentes que debemos tener muy en cuenta. El artículo 126 y cualquier norma correctiva que se pretenda resulta entonces un claro ejemplo de lo que no se debe hacer ya que afecta la seguridad jurídica daña la confianza para atraer inversiones contribuye un sistema de economía destruye un sistema de economía social que hace tantos años viene aportando en diversos sectores de la economía o tenemos alguna duda que el cooperativismo y el mutualismo son un complemento importante para el funcionamiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas argentinas. ¿Qué va a pasar con cientos de cooperativas que contribuyen a la actividad agrícola? ¿Qué va a pasar con cientos de cooperativas que contribuyen a la producción y el desarrollo en la vitivinicultura en la zona de Cuyo? ¿Qué va a pasar con la cooperativa frutícola en el Valle de Río Negro y Neuquén y otras partes de la Argentina? ¿Qué va a pasar con las cooperativas lecheras que hay cientos en la provincia de Santa Fe? También van a contribuir sobre su patrimonio, van a tener que quebrar y van a quedar miles y miles de trabajadores en la calle porque tienen que contribuir, su contribución va a ser sobre el patrimonio de estas cooperativas. ¿Qué vamos a hacer con las mutuales que como entidad de intermedia fomentan, financian la construcción de viviendas sociales? ¿Qué vamos a hacer con las mutuales que están con su programa de ayudas financieras entre sus socios? Escuchaba a la senadora Pilati cómo se está profundizando la crisis y que los trabajadores van a pedir ayuda financiera, ya no encuentran en los bancos porque justamente te le piden una serie de requisitos y van a los usureros, van a la usura a buscar ayuda financiera. Y estas mutuales están prestando dinero a tasas subsidiadas al 20%, al 21% entre sus asociados mientras que los bancos están en el 70%. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso voy a votar en contra este proyecto en el artículo 126 porque nos van a obligar otra vez a recurrir a los estrados judiciales para demostrar la inconstitucionalidad de la medida. Espero que no se repita la historia y tengamos que esperar tanto tiempo para corregir los errores que se van a cometer con la sanción de este artículo o con cualquier otra ley correctiva que modifique el estatus quimpositivo de las entidades afectadas. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente.